Este año, MCA Festival nos permitió crecer, ser más plenos, felices y hacer un país más consciente, despierto, fraterno y colaborativo. Fueron tres días para conectarnos con nosotros mismos y resonar con el despertar planetario. Por eso en MCA Radio, cada tarde de lunes y miércoles podrás disfrutar las mejores charlas de MCA Festival 2017. Enric Corvera, Cristian Barquen y Gastón Sublet, Patricia May, Lita Donoso y tantos más. Cada lunes y miércoles a las 19 horas, con repetición cada sábado y domingo a las 11 horas. Revive una experiencia única, llena de luz. Charlas de MCA Festival 2017, por MCA Radio, resonando con el alma. ¡Gracias! ¡Gracias!